Como era de esperarse el inicio de la Copa del Mundo contagió a los caleños. Que se reunieron en los distintos lugares donde se disponen de pantallas gigantes para no perderse de ningún encuentro. Sí, la verdad estos espacios me parecen importantes para que la ciudadanía pueda gozarse el mundial de una forma diferente. Que tengan de pronto la vivencia en comunidad y con un buen sonido que ha tenido una buena imagen el certamen. Hasta el alcalde en medio de sus ocupaciones salió a disfrutar de este espacio con la ciudadanía. Una forma de compartir la tecnología y mostrar todo lo que puede hacer en Cali. Estamos muy satisfechos, creemos que en todos los sitios ha sido recibido muy bien. Y como no podía faltar dentro del público encontramos este personaje vestido de pieza a cabeza con elementos de la tricolor nacional. Estamos en las banderas de Colombia, estamos con todo el corazón con ellos. Hasta el final del mundial estos lugares estarán dispuestos como espacios de inclusión para disfrutar de una pasión en común, el fútbol.